¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? A crecer, grande y fuerte ser. Y quiero ser un bombero. Y cantar esta canción. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Cuando seas mayor. Al crecer, grande y fuerte seré. Y quiero ser un doctor. Y cantar esta canción. Mayor, hacer, mayor. Mayor, hacer, mayor. Mayor, hacer, mayor. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Al crecer, grande y fuerte seré. Y quiero ser un científico. Y cantar esta canción. Y cantar esta canción. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Cuando seas mayor. Al crecer, grande y fuerte seré. Y quiero ser un constructor y cantar esta canción. Gracias por ver el video.